Todo listo, así es, armando la gran fiesta de Chepe, como todos los años, por tercer año consecutivo, la fiesta provincial de la Sociedad Rural de Sur Riojano, de los llanos riojanos. Como te decía recién, por tercer año consecutivo, hubo una ternera espectacular. Ya tenemos unas 1.300 cabezas anotadas, entre ellas vamos a tener unas 300 cabezas generales, entre vaca, vaca con cría y algún toro y demás. Y después vamos a tener unos 1.000 terneros marca líquida de todas las estancias y clientes de ahí de la zona. Una ternera bárbara para el viernes, y bueno, desde ya aprovecho la invitación, los esperamos a todos por el próximo viernes en Chepe, La Rioja, posterior al almuerzo, perdón, largamos con el remate, después alguna entrega de premios y demás, pero desde ya están todos invitados por el próximo viernes en Chepe, La Rioja, ahí los esperamos a todos.